Lo que está pasando con la educación es muy perverso para todos. Con esta educación como es la que tenemos, no se beneficia el alumno, no se beneficia la familia, no se benefician los educadores. Nosotros, todo esto es como que estamos trabajando en contra de nosotros mismos. Es como que los chicos los tiran para el lado de la escuela como que nosotros pudiéramos resolver. No se puede trabajar con un chico hambriento, con un chico que no tiene normas. Si nosotros detectamos un chico que es muy violento, que está mal psicológicamente, no tenemos dónde derivarlo. Cuando vamos a la familia, la familia no puede. No tienen un hospital donde atenderse. Es decir, si van a pedir turno, el turno se lo dan dentro de varios meses. La gente no tiene ni dinero para viajar. Entonces, cuando los chicos, cuando vemos los resultados, cuando hacen esas pruebas evaluatorias, lo que nos sirve es la escuela pública, entre paréntesis. La escuela pública no recibe ni 100 pesos por mes. Ni 100 pesos por mes. Entre la privación de todo, mirando el mundo que se desarrolla alrededor de ellos, cuando llegan estos chicos a los 11, 12 años, la conclusión que tienen ellos de su vida es una vida miserable y que no merece ser vivida. Ese chico, cuando ve a la madre que no tiene para comer, cuando ve a sus hermanos enfermos que no tienen para un remedio, lo primero que hace es decir, yo voy, salgo afuera, robo, mato a cualquiera, pero le llevo el remedio a mi mamá o a mi hermano. A pesar de todo, los maestros algo logran que los chicos aprendan. Por lo tanto, hoy ser docente es una tarea heroica. Y además la escuela es como que está haciendo casi lo contrario de lo que hace la sociedad. Los valores dominantes son el hedonismo, el zafar, el placer, el pasarla bien. Y la escuela sigue enseñando relativamente el valor del esfuerzo, de la cooperación. ¿Y la televisión cómo influye? La televisión es prácticamente la enemiga de lo que puede hacer la escuela. Parece que hay una confrontación de valores antinómicos entre lo que transmiten los medios y lo que transmite la escuela. Es muy difícil que la escuela pueda estimular el interés por el conocimiento cuando la televisión hace todo lo contrario. Es muy difícil que la escuela pueda enseñar a hablar bien cuando los medios, y en particular la televisión, sus protagonistas no saben construir una oración que concuerde. Enseñamos Rodrigo, enseñamos la bailanta. Está mal la bailanta, está mal la cumbia. No, no está bien ni mal. Se supone que la escuela debe dar lo distinto. Aquello a lo cual el pibe cotidianamente no tiene acceso. Nosotros le tenemos que dar bajo, le tenemos que dar metode. Junto con Atahualpa, junto con John Lennon, que tenemos que dar la cultura universal. Acá yo no creo que haya una contraposición entre la cultura nacional y la universal. Al contrario, hay un escamoteo, tanto de la cultura nacional como de la universal. El querido Simón Rodríguez, maestro de Bolívar, decía, o inventamos o erramos. En vez de buscar modelos en Europa, pensemos en nosotros mismos, en América Latina. Y yo creo que ahí está la clave de la cuestión. El valernos de la cultura universal, del patrimonio universal de conocimiento, para inventar la sociedad, el mundo nuevo que necesitamos construir acá. Tenemos miles de niños desprotegidos, desprotegidos de cariño, porque acá voy a introducir una categoría política, pero bueno, aquí voy a recurrir al Che, cuando el Che decía, bueno, aunque parezca ridículo, voy a hablar del amor. Acá los cambios profundos son también, fundamentalmente, una cuestión de amor. No solamente acá hay un desarraigo de las cuestiones materiales, sino también de las cuestiones afectivas. Todo eso tiene que ver con una cosa, yo la sintetizaría en una frase, proyecto de país y de sociedad. Como decía Eric Fromm, bueno, los docentes tenemos también el deber de luchar por una sociedad donde se construyan las condiciones sociales para que el amor impede. ¿Cómo aceptar el abandono de la escuela pública, habiendo en el país millonarios recursos naturales que son del pueblo? ¿Cómo admitir que haya miles de fábricas vacías de trabajadores y cárceles llenas con más de 20.000 jóvenes, si en el Banco Central hay más reservas en dólares que nunca? El gobierno Kirchner logró reducir el desempleo a la mitad y obtuvo un exitoso crecimiento económico del 8,5% anual con superávit fiscal. Pero lo esencial del modelo agro-minero exportador, iniciado por Menem, continúa. El país sigue entregando la fabulosa renta del petróleo y la minería a las multinacionales. Las corporaciones se extraen sin ningún control público y la mitad de las concesiones están violando la ley. Bueno, estamos en el centro de la cuenca del Golfo San Jorge. Esto abarca hasta el sur de Chubut, hasta el norte de Santa Cruz. Son centenares de kilómetros hacia el oeste, centenares de kilómetros hacia el este y hacia el sur de esta región. Es la segunda cuenca de importancia en el país. Hay miles de pozos. Producen desde 5.000, 10.000 hasta 30.000 y 40.000 litros por día de petróleo. A 70 dólares son varios miles de dólares por día que producen estos pozos. Y la mayor parte de la renta queda en manos de las compañías privadas y lamentablemente el polo, como decíamos Connie, el petróleo se va por el mar otra vez. También en minería nadie sabe lo que llevan. Dejan el 1.500 por ciento de lo que extraen y encima lo subsidian. Solo la renta petrolera supera los 15.000 millones de dólares al año. La riquísima plataforma marítima, que no se había privatizado, ha sido entregada para su exploración, libre de todo impuesto. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? Si Argentina puede recuperar su riqueza aplicando las leyes actuales. Para tener un país al servicio de su propia gente, hay que apropiarse y tener en su mano los recursos naturales del territorio. Y eso significa para un país que quiere hacer todo, energía, comida, vivienda, vestido, educación, necesita apropiarse de las cosas que tiene el territorio al servicio de su propia gente. Y en todo país que quiere desarrollar la industria, necesita energía abundante y barata. Y arranca por lo principal que tiene un país, que es el petróleo. La Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, sostiene una comunidad de 12.000 investigadores, becarios y técnicos que trabajan en todas las disciplinas. A pesar de sucesivas crisis, Argentina no dejó de contribuir al desarrollo de las ciencias. Sus logros más relevantes fueron en el campo de la biomedicina, siendo reconocida con tres premios Nobel. Bernard Dussay, Federico Lelouard, y César Milstein. Cusay fue el fundador de la Escuela de Fisiología Argentina y creador del CONICET.